Como Gilguero cantabas, dándole gracias a Dios, con gran valor y heroísmo, un pilar de tu casa fuiste. Con amor tu cruz abrazaste, y por más que ésta pesase, nunca tu fuerza rindió. El suelo sintió arrastrarse tus pies a cada paso, pero Diosito tan bueno empujaba tus zapatos, y con un corazonzote sacaste avante a tus hijos, cual si fuera religión. Anécdotas tengo de sobra que pudiera platicar, pero eso ya Dios lo sabe, para qué tanto hablar. Mejor así me despido de ti, mujer ejemplar. Adiós, mujer de sabios consejos, dueña de un dulce mirar. Ruega al Señor por nosotros, que tú descansas en paz. Ruega al Señor por nosotros, que tú descansas en paz. Gracias por ver el video